muchachos me llegó otro paquete quieren enterarse que hay dentro de este paquete pues no se vayan ok si ustedes se fijan el modelo 2020 vino con la mayoría de sus partes negra pero esta área de aquí donde uno pone el talón ve la área que que protege el talón vino gris y no se ve uniforme soy yo dije no no lo voy a pintar mejor le pongo esto que esto es una pieza original de la suzuki es de carbon fiber y tiene un tape por letra que usted se lo saca y solamente lo pega ahí ya pero yo quiero pasarle alcohol para que así cuando yo lo ponga no se despegue y se pegue correctamente esto fue lo que compré voy a proceder a instalarlo para que ustedes vean el producto final eso va aquí lado derecho y en el lado izquierdo vamos a proceder ahora con la instalación un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Que mucha gente no tiene. Y eso es lo que a mí me gusta comprar. Cosas que mucha gente no las tenga. Esto que está aquí fue hecho en el 2005. En el 2005. Y encontré uno de ellos. En mi próximo video voy a estar enseñándoles. Que fue lo que compré. Y que hay dentro de esta caja. Gracias por continuar suscribíos en el canal. Y nos vemos en el próximo. Peace. Peace. Chau. 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 Chau.